Miguel Poveda, estudioso y enamorado de Miguel Hernández. Bueno, Miguel, ¿qué va a pasar este año en Orihuela? Pues nada, este año va a ser un poco diferente porque ya con la pandemia, una senda que ya llevábamos más de 20 años y que se celebraba todos los años cuando Miguel muere, un 28 de marzo, pues siempre se cogía un puente viernes, sábado y domingo y entonces es una ruta que hacemos del pueblo de Miguel, Orihuela, que está pegadito a Murcia, a Alicante, por todos los pueblos, se recita poesía. ¿Y qué haces tú? ¿Qué sorpresa tienes preparada para este año, Miguel? No, por este año... Que me ha dicho a mí un pajarillo que va a pasar algo. Y este año, pues como siempre, hemos suspendido por la maldita pandemia dos años y este año, que pensábamos que lo íbamos a abrir ya como oficialmente, pues se abre virtual. Bueno. Y nada, pues yo el proyecto que tengo es que voy a aparecer allí. Sí. Esto no lo sabe nadie y entonces, como yo ya en un recital, en la elegía famosa a Ramón Sigé, que digo en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé con quien tanto quería. Pero ya está a mí en mi pueblo. Entonces voy a presentarme allí de incógnita y claro, es un pueblo que pasa exactamente como orense. Que te conoce todo. No paso desapercibido y nada, pues como siempre, recibiré un montón de abrazos. Un montón de abrazos. De lo que se trata. Y luego veré mi caminito hasta Alicante, andando. Muy bien. Como ya por los pueblos también, me aparece la gente y correrá la voz de que este año voy a pasar solo, porque es una sienda que pasamos más de 3.000 personas. Fíjate. Y este año, claro, como voy a pasar solo, o los que me quieran acompañar, pues ya no voy a pasar desapercibido para nada. Seguro que solo no vas. Claro. Ya te lo digo yo. Entonces la gente es muy generosa. Pueblo a pueblo, pues ya de tantos años la gente sale, nos abraza, nos regala sus frutas, sus manzanas, su cariño y nada. Porque él era el poeta del pueblo y tú de alguna manera lo sigues siendo como él. Pues él es el poeta del pueblo porque Miguel nació desde la sencillez. Era una persona que quiso estar con el pueblo y siempre fue del pueblo. Nos ha quedado ahí el duendecillo de Quesada, que me encanta. Y nada, es el poeta del pueblo porque también luchó por unos ideales, a pesar de que siempre fue contracorriente, es normal. Si te unes a los poderosos, pues es muy fácil. Y ponerte del lado de los de abajo, pues es complicado. Bueno, pues que muchísimas gracias. Que te he tenido que rescatar unos días antes porque te me vas, pero no quería quedarme sin ti, Miguel. Bueno, tú ya sabes que por Miguel Hernández podemos hacer lo que sea. Lo que sea. Y a mí, que yo, ignorante de mí, quise darle a Miguel Hernández algo de mí porque a mí me ha dado mucho. Y resulta que ya he desechado esa opción porque yo recibo más, siempre me han dado mucho más. Y este año me van a volver a dar un montón de cosas. Pues sigue dando con ese cariño y con ese altruismo y con esa belleza que da siempre, Miguel. Muchísimas. De nada. Muchas gracias. Nos vamos a tomar algo tuyo, Aliceo. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos.